¡Suscríbete! 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 ¡Ocho, pasa! ¡Ayudó! ¡Ocho! ¡Ponete! Damas y caballeros, una vez más nuestras cámaras, como siempre, recorriendo todo nuestro territorio nacional. Esta vez hemos venido a Lima y, por supuesto, nos encontramos en el interior del Congreso de la República. Su saludo para el programa El Folclore y sus Encantos de parte del director de la orquesta Los Superhaces de América. Lalito San Ginés, contento de, digamos, acá en el Congreso de la República con la orquesta Los Superhaces de América, también acompañado con el conjunto Folcloristas de Huancayo, para, digamos, demostrar una vez más que la cultura y el folclore huanca siempre adelante. Muchas gracias, Lalito. ¿Qué nos dice Manuel de la Cruz, también otro director, que por supuesto es el soporte de la orquesta Los Superhaces de América? Bueno, Lalito, un saludo para el nuevo programa El Folclore y sus Encantos y acá emocionados, pues, ¿no?, de estar acá en el Congreso de la República, conjuntamente con folcloristas, como dijo Kiko, con Luchito Parra y todos los muchachos de los Superhaces de América. Estamos en la plana completa acá, Lalito. Nos encontramos con los fundadores y, por supuesto, especialmente con el presidente de la Asociación Cultural Folcloristas de Huancayo. ¿Qué nos dice Lucho Parra? Bueno, acá un tanto emocionado y saludando a toda la teleaudiencia de Canal 15. La razón de nuestra visita es, pues, tratar de encaminar el proyecto de ley que se está apoyando y directamente la persona encargada de llevarlo a que se cumpla esto es Don Pedro Morales. Estamos esperándole su salida. Vamos a presentar nuestro saludo con nuestro viril Guaylar Huanca. Señoras y señores, damas y caballeros, los Superhaces de América en el Congreso de la República del Perú y, por supuesto, los folcloristas, la Asociación Cultural Folcloristas de Huancayo. Con las cámaras de Pocheto Cotrina, Lalo San Ginés. Vamos a continuar en unos minutos más adelante y, por supuesto, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¡Gracias! 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 que tomas, breve, tomas. Cocho, Cochito. Nos encontramos en el interior del Congreso de la República y justamente en esta hermosa mañana estamos con la Orquesta Los Superaces de América y la Institución Folclórica Folcloristas de Huancayo. Justamente tenemos al lado derecho al congresista Alcides Chamorro. El saludo, Alcides, para la ciudadanía de Huancayo. Bueno, muy complacido de compartir con todos ustedes algo que es la expresión más viva del folclor del Valle del Mantaro y en particular de Huancayo, que es el Huaylas. Y los felicito por visitar a este recinto donde trabajamos permanentemente. ¿No pensaban bailar con la Orquesta Los Superaces de América y con estas simpáticas chicas de la Asociación Cultural Folclorista de Huancayo aquí en el interior del Congreso? En el interior del Congreso no, pero en Huayucache he bailado mi huaylas la semana anterior que era la final de esta hermosa estampa de nuestra tierra. Perfecto, Alcides Chamorro, congresista de la República para Canal 15 y el programa El Folclor y sus encantos. También nos encontramos con el congresista Pedrito Morales también nos va a hacer llegar un saludo muy...